Gran victoria de Jerónimo Gonet, la primera en este playoff de la Copa de Plata, que recién empieza. Pero bueno, qué mejor manera de empezar ganando, ¿no? Jerónimo, felicitaciones. Hola, buenas tardes. Sí, muy contento. Arrancamos de la mejor manera ganando todo, así que súper contento. La revancha, además, ¿no? Después de lo que había pasado en la última carrera, la rotura de motor, ¿no? Algo disólito. Y también doloroso te sacar la espina con esta victoria. Ni hablar, vinimos a buscar la revancha y puntos para el campeonato. Y nos llevamos todos, así que súper contento por el funcionamiento del auto, por tener revancha, como decís vos. En la última fecha que se nos rompió el motor largando primero y, bueno, pudimos llevarnos todos hoy, así que nos salió de 10. Contanos la fortaleza de este Torino, que es el único de la categoría, pero aún así se hace fuerte en este circuito. Sí, somos el único Torino, pero bueno, la verdad que con todo el trabajo del equipo hacemos fuerza y venimos muy bien. Venimos muy firmes en todas las últimas fechas. Así que, nada, la verdad que anda muy bien siempre. Creo que la fortaleza que cada vez que venimos, donde salimos a pista, siempre está funcionando de 10. Así que es una tranquilidad para nosotros. Si bien esto recién arranca, ¿cómo imaginas correr en otro circuito con este Torino? ¿Cómo te imaginas que puede llegar a caer? Sí, esto es largo, pero la verdad que, bueno, el equipo tiene experiencia en varios circuitos, así que creo que no va a ser una complicación para nosotros y, bueno, esperemos que sea así. Felicitaciones Jerónimo, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias.